No sé qué fuimos, pero éramos todos, baby, contigo Encontré ese modo de escapar de este mundo Encontré la paz un segundo y ahora siento que me hundo No sé qué fuimos, pero éramos todos, baby, contigo Encontré ese modo de escapar de este mundo Encontré la paz un segundo y ahora siento que me hundo Dime dónde estás, te busco y no te encuentro Me escucho tú y se me paraliza el tiempo Desde que no estás aquí no he podido dormir Te llevaste en mi corazón con mi gana de vivir Ahora soy uno con la soledad Dime que me quiero aunque no sea verdad Toda historia buena tiene su final Porque de esta manera tuvo que terminar No sé qué fuimos, pero éramos todos, baby, contigo Encontré ese modo de escapar de este mundo Encontré la paz un segundo y ahora siento que me hundo No sé qué fuimos, pero éramos todos, baby, contigo Encontré ese modo de escapar de este mundo Encontré la paz un segundo y ahora siento que me hundo Siento que me hundo Te fuiste cuando más te necesitaba y pregunto Si era falso todo lo que me hablaba cuando estábamos juntos En tus ojos veí otro mundo Ahora solo me queda el difunto Con tus besos volabas hasta el cielo y ahora me tienes en lo profundo Recuerdo cuando estábamos sin gravedad Pero todos esos recuerdos se quedaron atrás Te quise más que a mí, por eso me jodí más Ahora me toca sufrir después de la felicidad No sé qué fuimos, pero éramos todos, baby, contigo Encontré ese modo de escapar de este mundo Encontré la paz un segundo y ahora siento que me hundo Yeah, it's Bleed The Dream Factory Y Eddie Conce Yeah, yeah Le Corusement Le Cor protects... Apera Sin Cabo Le Cor franc Barroso Le Corazon Le Corazon Le Corazon Gracias por ver el video.